Bueno, en la presenta clase lo que vamos a hacer es el diseño de medidores parcial. En este caso se puede presentar dos problemas, ¿no? Diseñar un medidor parcial, que sería un primer problema, y el otro problema sería determinar el caudal que pasa por un medidor parcial. En este último caso, yo puedo tener dos condiciones. Uno que trabaja el medidor parcial a flujo libre y otro a flujo sumergido. Bueno, nosotros podemos apreciar la imagen del medidor parcial que está acá abajo, es una vista, digamos, en planta, ¿no? Vemos que hay una convergencia, hay una, y después hay una divergencia, ¿sí? Vemos acá un perfil, y de igual manera vemos que hay una, como una caída, y después, ¿no? Ahí sube y continúa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el primer caso, cuando vamos a hacer el diseño de medidor parcial, nosotros vamos, pues, a asumir que el medidor parcial trabaja a flujo libre. ¿Qué es a flujo libre? Miren ustedes la línea roja. ¿Ven? Viene, este es el tirante del agua, viene el tirante del agua, entra y sale de esta manera, ¿no? A flujo libre. Pero, digamos, en el caso de cuando yo voy a medir qué caudal está pasando por el medidor parcial, puede ser que aguas abajo yo tenga alguna obstrucción, como por ejemplo un vertedero, ¿no? Que han podido poner, o tal vez una curva muy cerrada, todo eso, de tal manera que hace que mi perfil viene con la línea roja y agarra esta magenta, ¿no? Justamente, a esto se le llama que está funcionando de manera ahogada, ¿no? O sea, a flujo sumergido, ¿no? También flujo sumergido o ahogado, ¿ya? Bueno, ¿cómo se clasifican los medidores parcial? Los medidores parcial se clasifican de acuerdo a su tamaño, ¿ya? Y tenemos nosotros tres grandes clasificaciones. Tenemos acá, bueno, estas son las dimensiones de cada una de los medidores parcial. Vemos acá, por decir, de una a tres pulgadas, de cuatro pulgadas a ocho pies, y acá de diez pies a veintiséis pies. No se ve bien, pero estamos adjuntando en la página web www.ingenieriahidraulica.net.p estos archivos, ¿no? Pero acá yo ya tengo un resumen, ¿no? Los medidores parcial se clasifican en tres. Canaletas muy pequeñas, que viene a ser de una pulgada a tres pulgadas, y yo puedo medir caudales desde 0.09 litros por segundo hasta 32 litros por segundo. Luego vienen canaletas pequeñas, cuyo ancho de garganta, este B significa el ancho de garganta, ¿no? Este B es el ancho de garganta, que podemos ver acá. Este B, justo en esta zona, ¿no? En el medio de mi medidor parcial, ¿no? Entonces tenemos canaletas pequeñas desde seis pulgadas hasta ocho pies, ¿no? Y yo puedo hacer medidas, mediciones de caudal desde 0.015 metros cúbicos por segundo hasta 3.95 metros cúbicos por segundo, ¿no? Bueno, en realidad no serían tan pequeñas, ¿no? Porque ya estoy midiendo tres, casi cuatro metros cúbicos por segundo. Bueno, y tenemos las canaletas grandes, que serían, cuyo ancho de garganta, B, sería de 10 pies a 50 pies, ¿no? Y yo puedo medir desde 0.16 metros cúbicos, perdón, por segundo acá, a 93.04 metros cúbicos por segundo, ¿no? Que son bastante grandes, en realidad. Ya esto manejaría, digamos, ríos medianos, ¿no? Ríos medianos. Bueno, entonces, este... A ver... Vamos, primero vamos a hacer el diseño de un... de un medidor parcial, ¿no? Entonces, ¿cómo se diseña un medidor parcial? Lo primero que necesitamos es conocer aproximadamente el caudal a medir, ¿no? Esto nos los puede dar, digamos, la demanda, por decir, hídrica, ¿no? De acuerdo a las hectáreas que yo voy a regar, voy a hacer una demanda hídrica y voy a ver qué caudal, más o menos, son los que voy a medir, ¿no? O en caso, digamos, de una captación de agua, yo tendría que saber la demanda de agua de esa población, ¿no? A futuro, obviamente, y diseño con ese caudal, ¿no? O también la evacuación de aguas hervidas, por decir, ¿no? Más o menos con el caudal proyectado, más o menos qué caudal es el que se va a evacuar, ¿no? En este caso, para nuestro caso, como estamos haciendo un ejemplo, vamos a hacer una demanda hídrica de un caudal de 1.2 metros cúbicos por segundo que correspondería, pues, a 1.200 litros por segundo, ¿no? Entonces, ese sería el paso 1, conocerla aproximadamente, obviamente, el caudal a medir. El paso 2 sería utilizar la tabla 7.4 de la página 248, vuelvo a insistir, esto se está subiendo ya en la página, ¿no? Y determinar el ancho de garganta del medidor, ¿no? Considerando la columna del rango de descargas, debiendo estar el caudal entre el mínimo y el máximo. Nota, inicialmente, ver el máximo y que no supere el valor del caudal a medir. Entonces, eso es lo que yo veo. Fíjense acá, este gráfico es muy interesante, porque, fíjense, yo acá tengo Thread Width in Feet, ¿no es cierto? Esto significa ancho de garganta, ¿no? Está en pies, ¿no? Está en pies o en pulgadas, ¿no? En pies o en pulgadas. Luego, acá, ¿qué tengo? Tengo mi rango de descarga, ¿no? O sea, el caudal que puede medir ese medidor parcial. Tengo mi máximo y tengo mi mínimo. Miren, fíjense que acá está en metros cúbicos por segundo por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Qué significaría esto? Esto significaría en litros por segundo, ¿no? Pero acá abajo ya tengo metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, hay que ver, ahorita hasta acá, desde acá hasta acá, está en litros por segundo. Entonces, justamente lo que nos dice el pano, vamos a escoger, tenemos 1200 y vamos a escoger el máximo. Voy acá, máximo, 13, 13 no es, 1251 tampoco. Y acá, como nos piden 1400, entonces está acá. Este es mi caudal, está en este rango. Y como esté en este rango, yo voy a escoger mi ancho de garganta. Ajá, entonces yo tengo que utilizar un medidor parcial con un ancho de garganta B igual a 3 pies, ¿no? Claro, y con estos 3 pies me dicen que yo puedo medir desde 17.6 litros hasta 1427 litros. Entonces, obviamente, mis 1200 están en el medio, ¿sí? Y yo debo determinar cuál es su fórmula de este medidor parcial, porque el medidor parcial es un dispositivo calibrado. Esta es su fórmula. Este es, entonces, el caudal, porque obviamente yo en mi medidor puedo determinar, puedo tener diferentes tirantes, y diferentes tirantes me van a determinar un caudal diferente, ¿no? Esta es la ecuación, fíjense la ecuación, ¿no? Caudal es igual, esa es la fórmula general, ¿no? Y está en metros, es métrico, o sea, el caudal está en metros cúbicos por segundo, y el HA, obviamente, va a estar en metros. Ahorita vamos a explicar de qué se trata el HA, ¿no? Pero el HA, este, sirve, lo vamos a utilizar también cuando yo quiera determinar qué caudal pasa por el medidor parcial. Bueno, lo hacemos, este HA, lo vamos a ver acá, fíjense, acá hay un HA, o sea, significa que a esta distancia A, acá no se ve, a esta distancia A yo mido cuál es el tirante, cuál es el tirante, acá está, miren acá abajo, y yo con este tirante puedo determinar cuánto de caudal está pasando por mí, este, por esa sección, ¿no? Es por mi medidor parcial. Entonces, de igual manera, como yo tengo 1200, yo también voy a saber aquí hasta qué altura va a llegar mi, mi agua, ¿no? Con el medidor parcial. Bueno, a eso se refiere el HA, es esta distancia, ¿no? Ya estamos en el paso 2, determinamos que mi ancho es este, y posteriormente, el paso 3, ¿no? Yo sé de la tabla, hemos determinado que el ancho de garganta es ya 3 pies, y la fórmula es esta, ¿no? Caudal es igual 2.184 HA elevado a 1.566, a ver, vamos a confirmarlo, 2.184 HA 1.566. Entonces, para determinar con esos 1200, hasta qué altura va a llegar mi agua, entonces, lo que voy a hacer simplemente es despejar el HA. Y como está en métrico, ya pues, 1200 es 1.2 metros cúbicos por segundo, entre 2.184, y todo eso elevado a la 1, entre 1.566. Y mi HA significa que es la altura a la que va a llegar, ¿no? Medido justamente a una distancia aguas arriba, en una distancia A, y ahí esto va a llegar, ¿no? Bueno, ese sería el paso 2. El paso 3 sería determinar las otras dimensiones del medidor parcial. Claro, porque fíjense, un medidor parcial no solamente es el B, sino, entonces, de la tabla 7.3, página 244, ¿no? Buscar esos y colocarlas en la figura 7.9 de la página 246 y dibujar, claro. Entonces, ¿dónde está eso? Es esta página, jóvenes. Esta. Acá, acá lastimosamente no se ve bien, pero yo tendría que haber escogido esta, tres pies. Y acá están todas las dimensiones, ¿no? Todas las dimensiones. Todas las dimensiones, ¿no? Y esas dimensiones que hago, las tengo que dibujar, pues. ¿Y dónde las voy a dibujar? Acá, fíjense, yo tengo A, B, ¿no? Todos los elementos yo tengo que poner ahí. Creo que acá tengo un dibujito mucho más, este, más grandecito. Acá, ¿no? Fíjense. Entonces, yo pongo cuánto vale el M, cuánto vale el B, el L, todo eso, el valor de A, ¿no? Y de tal manera que este ya va a ser mi diseño del medidor parcial. Bueno, algunas indicaciones. Este, hay que construirlos con bastante exactitud. Si nosotros podemos ver, estas dimensiones están al milímetro, ¿ya? Están en milímetros, milímetros. Entonces, por favor, es muy importante de que el medidor parcial sea bien construido. ¿Por qué? Porque son obviamente dispositivos calibrados, que los ha estudiado el ingeniero parcial, ¿no? Entonces, él es el que ha patentado este medidor. Y por decir acá, yo les pongo un ejemplo. Acá hay de una pulgada, hay de dos pulgadas, tres pulgadas. O sea, no existe un medidor parcial de 1.5 pulgadas. No existe, ¿no? Entonces, siempre tienen que ser estos, estas medidas exactamente. Si ustedes encuentran un medidor parcial que sea entre, digamos, entre dos pies y cuatro pies, ¿no? Digamos que sea tres, no pueden medir. Porque no sería un dispositivo calibrado. Entonces, es muy importante que ustedes cuando van a supervisar o van a construir, digamos, un medidor parcial, tengan que utilizar una mano calificada muy, ¿no? De alto nivel para que pueda ser. O lo otro, digamos, es mandar a construir con otro material, por esta fibra de vidrio. Y es bastante exacto, lo pueden hacer en el taller y después lo colocan, ¿no? Y ponemos, entonces, hay que tener mucho cuidado, jóvenes, en esto, ¿ya? Entonces, fíjense que es una manera muy fácil de diseñar el medidor parcial, ¿no? Y después lo mandan a dibujar, obviamente, y ya está. Y acá, vemos y acá ponemos, ¿no? Y también hay una vista, creo, en perfil para poder dibujar, ¿no? Entonces, esta es manera. Miren, acá tal vez algunas... ¿Por qué acá hay un... Digamos, hay como un tubito, ¿no? Porque acá este diseño parcial está con, digamos, con un vaso comunicante, ¿no? A través de una manguerita que comunica de tal manera que yo acá adentro puedo poner una reglita, ¿no? Puedo poner una regla y estar midiendo rápidamente, ¿no? Sin la necesidad de estar con la huincha midiendo cada rato acá, porque fíjense, esto ya está, ¿no? Entonces, ya son algunas cositas que, digamos, uno puede ponerle en el medidor parcial, ¿no? Esto sería, por vasos comunicantes, este mismo nivel va a estar acá, ¿no? Y acá, obviamente, esto va a estar en estado relativamente en reposo. Por lo tanto, va a ser más fácil determinar esta altura, ¿no? Podemos ver acá también que hay un HB, ¿no? De igual manera, justo al ancho hay un HB. Pero este HB me va a ayudar, esto me ayuda a medir cuánto de caudal pasa por un medidor parcial, ¿no? Que es el siguiente tema que vamos a tratar. Ya. Entonces, hemos indicado de que, ah, bueno, esto también, acuérdense, esto lo estoy copiando para, acá hay varias medidas, ¿no? El E, el, ¿no? Hay el K, cuestiones así. Pero, bueno, acá está dibujado, acá nosotros estamos diseñando para que trabaje a flujo, a superficie libre. ¿No? Y así debe trabajar. Porque si trabaja a superficie sumergida, va a dar, nuestra medición no va a ser tan exacta. ¿Ya? Entonces, bueno, es otra figurita que ponen ahí. Ah, y acá había estado, ¿no? No nos hemos adelantado. Disculpen. Acá se ve mucho mejor, por decir, acá está el 3, ¿no? Tres pies. Y acá están toditas sus, este, sus medidas, ¿no? Si ustedes pueden ver. Acá están toditas sus medidas. Pero, como les digo, esto lo estoy entregando ya en un paper que está en la página, ¿no? En la aula virtual. Bueno, ah, y acá pasamos al segundo paso, ¿no? La evalu... Bueno, el segundo problema, disculpen, es la evaluación de la descarga en medidores parcial. Y, obviamente, este, yo tengo que ver, digamos, esta es la fórmula del caudal del medidor parcial, que es bastante simple, ¿no? Q es igual a un K, un H sub A, ya hemos dicho dónde está. Es la medición del tirante a una distancia A, más aguas más arriba, ¿no? De la garganta, o es un factor. Que eso está en la página 247, que ya lo hemos visto. Bueno, cuando el medidor parcial trabaja a flujo, este es cuando el medidor parcial trabaja a superficie libre. O sea, si el medidor parcial trabaja a superficie libre, entonces voy a utilizar esta fórmula, ¿ya? Pero, cuando el medidor parcial trabaja a superficie sumergida, que ya lo hemos visto el perfil, se utiliza esta fórmula, ¿ya? Y, miren, donde este Q, ¿qué va a ser? Este Q que ustedes ven acá de caudal es esta fórmula, ¿ya? Pero a eso le tengo que restar un caudal por sumergencia. O sea, como trabaja ahogado, ¿no? Entonces, por eso que hay un Q sub F. ¿Y cómo voy a hallar? Porque el problema va a ser determinar ese Q sub F. Entonces, vamos, hay varias páginas para, bueno, que hay una de 262, tal vez un problema específico, de tal manera de que este es el problema. Nuevamente, insisto, este es el caudal sumergido, que va a ser este caudal que trabaja a flujo libre, digamos, a superficie libre, menos algo, ¿no? Es cierto, como hay una obstrucción aguas abajo, va a impedir que el caudal que salga, pues, este, bueno, va a ser menor, pues, en realidad, ¿no? Porque hay una obstrucción, ¿ya? Entonces, bueno, es importante ver si, bueno, dice nota, ¿no? Se debe determinar previamente si el medidor parcel trabaja a superficie libre o a superficie sumergida, de manera visual. O sea, no hay otra manera, ¿no? Yo tengo que ver de manera visual si trabaja de forma libre o sumergida, porque acá está el dibujito. Clarito, viene mi agua y sale así, de frente, ¿no? Obviamente, si se forma eso aguas abajo, yo no tengo ninguna obstrucción. Pero si tuviera, digamos, por decir, un vertedero, porque a alguien se le ocurrió poner un vertedero, que estaría mal, pero se le escurren y a veces existe, ¿no? Para medir acá y medir también aguas abajo, ¿no? Si abría un vertedero tendría que estar mucho más abajo, pero bueno, a veces los pone y aparece este tipo de flujo de superficie sumergida, ¿no? O ahogada, también nos la llaman, ¿no? Mira, viene así, viene arribita y esto, ¿no? Esto se puede reproducir, obviamente, en laboratorio. Entonces, ¿qué pasa si va a trabajar, digamos, a superficie libre? ¿Qué pasa? Bueno, simplemente, ¿qué pasos hago? Pasa uno, medir el ancho de la garganta, ¿ve? Simplemente con mi huincha, mido. Obviamente, me va a dar un valor, por decir, puede ser tres pies, ¿no? Bueno, va a dar una medida y, de acuerdo a eso, determinar la fórmula de la tabla 7.4, ¿no? Página 248, según el ancho B, que sería determinar esta fórmula. Donde dice en la página 248, tabla 7.4. Es lo que nosotros utilizamos para el diseño, pues, o sea, lo mismo que se utiliza para el diseño, también se va a utilizar acá, ¿no? Esta sería. Pues, para tres pulgadas, no, para tres pies es esta, ¿no? Para cuatro pies sería esto. Entonces, uno mide este ancho B, obviamente, con la huincha, pues, ¿no? Con la huincha, una regla. Entonces, determina qué ancho, y establezco qué fórmula es la que yo voy a utilizar, ¿no? Y luego, obviamente, voy a medir este h sub a, ¿no? Que hemos indicado ese h sub a, es la medida, bueno, también debe haber adelante, me imagino, este es h sub a, ¿sí? O sea, a una distancia desde acá, a, ahí yo mido el h sub a, y listo. Y ya podría medir cuánto sería el caudal que está pasando por ese medidor parcial. Creo que tenemos un problema que aquí hicimos, a ver. ¿Ya? Ahí está, paso tres, dice, medir el tirante en h sub a, cuyo valor se encuentra a una distancia a, del ancho de la garganta, ¿no? Lo que estamos haciendo. Se procede al cálculo. Muy bien. Acá, a ver, vamos a ver, guardar. Ejemplo, ejemplo de ese primer caso. Yo voy a tener el ejemplo, dice, termine el caudal de descarga que pasa por un medidor parcial que traje a superficie libre. Ah, este es importante, superficie libre. Donde su ancho de garganta es de tres, ¿qué? Pies. Y la altura h sub a es de 0.684 metros. Ya está funcionando, ya está construido el medidor parcial. Del paso uno, utilizamos el ancho B, es igual a tres pies. Yo también ya sabía de qué es la fórmula, ¿no? Caudal es igual 2.184 h sub a 1.566, que también ya lo hicimos en el problema anterior. El A es una distancia a 1.118 milímetros, o sea, a un metro 11.8. O sea, a esta distancia aguas arriba tengo que medir mi tirante. Entonces, ahí es donde yo he medido esta cantidad, 0.684, este tirante, ¿no? Pongo acá 0.684 y mi caudal sale de 1.205 metros cúbicos por segundo. Nosotros habíamos diseñado para 1.200, ¿se acuerdan? Claro, acá hay un errorcito, digamos, de 5 litros, ¿no? Pero es mínimo respecto al caudal, al caudal importante, ¿no? Justamente por los decimales, ¿no? Ahí acá solamente se manejan tres decimales. Entonces, pero ya podemos ver una aplicación directa. O sea, lo único que necesito nuevamente es determinar mi ancho B, ¿no? Mi ancho B, con ese ancho determino qué fórmula estoy utilizando, mido a una distancia aguas arriba, el tirante, y aplico la fórmula y ya está. Listo. Así de simple. El problema surge cuando trabaja sumergido. Entonces, acá, cuando trabaja flujo a superficie sumergida, hay que hacer unos pasos adicionales. Y justamente es el HB el que vamos a determinar. Bueno, a ver, vamos a ver. En este caso, la medición no va a ser tan exacta, ¿no? Este tipo de superficie suele darse porque aguas abajo hay una estructura como, por ejemplo, una curva o un vertedero, etc., ¿no? Para este caso se debe tomar una medida adicional, el HB. Si ustedes se acuerdan, había el HB en el ancho de garganta, ¿no? El cual se encuentra en la garganta del parcial. Se debe determinar también el límite modular o porcentaje de sumergencia. Fíjense, el porcentaje de sumergencia va a ser un valor HB entre HA. Como yo estoy midiendo, ya sé que trabaja sumergido, tengo que determinar el HB. El HA también lo tengo que medir. Y hallo este porcentaje, ¿no? Este porcentaje de sumergencia debe estar en el límite de la tabla 7.4, página 248. Bueno, lo podemos revisar acá o también podemos revisar el porcentaje de sumergencia en cada tabla. Ahora, vamos a ver un problema para hacer esto. Entonces, este valor tiene un límite. O sea, esto no significa que el HB puede ser cualquier valor y el HB cualquier valor. Sino acá hay un límite de sumergencia. Fuera de ese límite de sumergencia yo no puedo medir. O sea, ya se me hace imposible. Entonces, aguas abajo tengo que botar esa estructura que está obstruyendo el flujo del agua. Bueno, ¿qué dice? Paso 1. Determinar el ancho de la garganta B. Ya, lógico, ¿no? Tenemos que determinar con guincha este valor. Paso 2. Determinar el HA y el HB. O sea, ¿qué son estas? Las alturas, ¿no? Con la guincha o se puede determinar esas alturas. Paso 3. Determinar el porcentaje de sumergencia que es esta formulita que está acá arriba. La formulita que está acá arriba. Paso 4. Determinar el caudal como si fuera a superficie libre, con el H su fa. ¿No? Claro. Entonces, determino un caudal. 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 Disculpen. Editar. Disculpen, disculpen. Bueno, está saliendo el video. ¿Qué vamos a hacer? Caudal. Como si fuera a superficie libre, ¿no? O sea, solamente para superficie libre necesito el H su fa. Luego dice, esta es la parte importante. El paso 5. Determinar el caudal de reducción por sumergencia. Q su fa, así le llaman, ¿no? Para lo cual se utilizan los gráficos correspondientes según el ancho de garganta. O sea, para cada ancho de garganta, jóvenes, hay un gráfico para determinar este valor. ¿No? O sea, digamos, para 2 pulgadas hay un gráfico. Para 3 pulgadas hay un gráfico, ¿no? Y así sucesivamente hasta el caudal, pero en el medidor parcial más grande, ¿no? Esto está dentro de la página 263 y 268 que también está colgado en la ola virtual. Entonces, es muy importante, de acuerdo a cada ancho B, ¿no? Determinar qué página, o sea, qué página voy a utilizar. Bueno, esto lo vamos a ver. Y por último, ya para terminar, dice determinar el caudal final. Y es bien fácil porque yo tengo mi caudal de sumergencia, va a ser a mi caudal que como si trabajara libre, menos el caso F, que es por sumergencia, ¿no? Aplicando, obviamente, estas páginas, ¿no? De acuerdo al ancho de garganta. Bueno, hagamos pues un ejemplo. Dice, determinar el caudal que pasa por un medidor parcial que trabaja superficie sumergida, cuyo ancho de garganta es de 3, excelente, de 3 pies, ya tenemos datos acá, ¿no? Y se midió un H sub A de 0.684 y un H sub B de 0.612 metros. Solución, paso 1, obviamente, medimos el ancho B, que es 3. Ya hemos determinado el H sub A y el H sub B, ¿no? Que son las mediciones, claro, en campo es esto ya, ¿no? El porcentaje de sumergencia, paso 3, sería 0.612 entre 0.684. O sea, hay un porcentaje de sumergencia de 89.5, casi 90%, ¿no? Claro, esto lo multiplicamos por 100, pues, ¿no? Para tenerlo en porcentajes, ¿no? Por 100. Acá por 100, ¿no? Para tenerlo en porcentajes. Ahora, paso 4, era determinar el caudal como si trabajara a flujo libre, ¿se acuerdan? Y salía del problema anterior 1.205, ¿no? Entonces, si se acuerdan del problema anterior, acá, como si fuera a flujo libre, 1.205. Ahora, el paso 5 es el paso más importante. ¿Qué hago en el paso 5? Ah, ya. Entonces, yo tengo que acá ver. A ver, fíjense, acá dice, en la figura 7.14, dice, corrección, ¿no? De descargas por sumergencia, ¿no? ¿No? Bueno, caudal de, ¿no? Por caudal sumergido. Pero acá está para cuántos, fíjense, está para 9. 9 pulgadas. Pero si ustedes van a ver, no van a encontrar, pues, para 10, para 11. Si no, fíjense, acá hay un cuadrito adicional. Y es un factor de corrección. Acá hay una corrección. Entonces, si mi ancho B, digamos, ya va a ser un pie, el factor de corrección va a ser 1. Si va a ser 1.5 pies, va a ser 1.4. Si va a ser, y así sucesivamente, ¿no? Dos pies va a ser 1.8. Si es tres pies, no, 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 no sé si lo logran ver. Va a ser 3.2.4. Entonces, para nosotros es tres pies. Por lo tanto, al caudal que yo voy a determinar acá, en esta zona de abajo, la corrección del caudal, le tengo que multiplicar por un factor de corrección de 2.4, ¿no? Eso lo hacen, obviamente, para no hacer, pues, demasiadas tablas. Si no, imagínense, tantos son los vendedores parciales. Este cuadro es muy importante, este que está acá. ¿Ya? Entonces, yo, es mi factor de corrección. Muy bien, ¿y cómo entro a este cuadro? ¿Cómo se entra? Bueno, lo que hay que tener acá, fíjense, acá en las ordenadas pide el h subá. Y nuestro h subá, ¿qué valor tenía? A ver, según los datos, 0.684. Acá está, 0.684, es que es casi cercano a 0.70, por acá está. ¿No? Entonces, acá va a ser, acá lo vamos a 0.684. ¿Y qué tengo acá? Estas curvas, fíjense, que son los porcentajes de sumergencia. Y, ¿se acuerdan que habíamos aliado 89.5? Entonces, busco acá 89.5%, que prácticamente es 90, pues, ¿no? Entonces, lo que hago simplemente es interseco. Atrás de una línea acá, y con este que está acá, y justo sale en este puntito, ¿no? Claro, ya ustedes tratan de ser de lo más exactos posibles, pero, bueno, de acuerdo a lo que se pueda con el gráfico. Yo voy a interseco por acá el h subá, ya que el porcentaje de sumergencia, y voy a determinar mi valor acá. ¿Qué más puedo decir? El porcentaje de sumergencia, jóvenes, puede estar entre 70% y 92, 94% en este caso. O sea, si fuera 65%, no puedo lecturar. ¿No? Y si fuera 98%, tampoco puedo lecturar. Ah, bueno, 98% creo que sí lo lectura, ¿no? Pero, en todo caso, estos serían los que están abajo. O sea, si está mi porcentaje de sumergencia debajo del 70%, no voy a poder medir qué caudal pasa por ahí, ¿no? Porque no, entonces, aguas abajo hay que sacar esa obstrucción. Bueno, ya hemos llegado acá, y lecturo hasta acá abajo. Fíjense, acá tengo 0.1 y acá 0.2. Al tanteo puedo determinar que es 0.12, ¿no? Entonces, este va a ser mi caudal que yo voy a reducir. Pero cuidado, acuérdense que esto lo tengo que multiplicar, ¿por qué cosa? Por mi factor de corrección, ¿no? En este caso, 2.4, habíamos dicho, ¿no? Para el caso de este problema, ¿se acuerdan? Para 3, 2.4. Dicho esto, me voy a la siguiente página. Y es lo que hago, ¿no? Mi caudal corregido va a ser 2.4 por 0.12, que sale 0.282. Y mi último paso, que sería el 6, va a ser, ya mi caudal sumergido, ¿cuánto va a ser? El caudal, si fuera flujo libre, menos mi caudal, ¿no? Corregido, digamos, que está acá, mi caudal por sumergencia. Entonces, ¿cuánto va a ser mi caudal por sumergencia? 0.917. Entonces, hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Cuando está trabajando sumergido, le tengo que descontar un caudal, ¿no? Que ya hemos visto cómo es la manera de poder hallarlo. ¿Ok? Eso sería todo.